Hola que tal muchachos, como están? Acaba de terminar el partido entre el Olimpia contra el Montreal Impact donde históricamente se ha clasificado este equipo centroamericano a las semifinales de esta competencia continental Muchas felicidades para el club olimpista que lo ha logrado Gran determinación, sin embargo pierde el partido pero recordemos que hizo dos goles de visita y eso hace que le dé el triunfo o avanzar a la siguiente ronda En el global quedó dos a dos, pero por los dos goles de visita avanza el Olimpia Hablando un poquito del partido, el primer tiempo contó con bastantes jugadas el equipo hondureño Jerry Benson tuvo algunas, una que se pierde de cabeza que era prácticamente un gol cantado Sin embargo, lastimosamente no se pudo dar En el segundo tiempo fue bastante diferente la cosa El Montreal Impact dominó casi completamente todo el segundo tiempo Contó con varias jugadas peligrosas Menjibar muy bien en la portería En la parte defensiva del Olimpia sufrió un poco Pero bueno, al final rindieron jugadores como Jerry Benson y Justin Arboleda Muy poco la verdad, sí bueno por la jugada de Jerry Benson, sin embargo Justin Arboleda no aportó lo que se esperaba Pasó prácticamente todo lo que estuvo del partido en el césped Así que no ha sido su mejor rendimiento en el partido Pero bueno, esperamos que Olimpia ahorita se lo tome con mucha calma Clasificaron a una instancia que no se llegaba desde hace mucho tiempo No recuerdo si desde el 2000 o del 2001 Ahora ya con este nuevo formato de la CONCACAF es diferente Pero bueno, la otra llave es contra el Tigres de México O contra el New York Football Club Así que ese partido es a las 9 de la noche Y de ahí se va a conocer lo que va a ser el próximo rival del Olimpia Bueno muchachos, con esto ha sido todo Un video bastante rápido Solo para informar Clasificó el Olimpia a las semifinales de la CONCACAF League Muchas felicidades al cuadro blanco Y desde aquí estamos celebrando Mi nombre es Eliezer Mendoza Los invito a que por favor puedan suscribirse al canal Y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de la información que subimos En Facebook puedes encontrarme como Deporte Central 504 En Instagram estoy como guionbajo Deporte Central Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!